Listín Diario presenta el editorial del director. ¿Qué tal amigos del Listín Diario? Este es nuestro editorial de hoy, jueves 15 de junio. La ruptura con el pasado. El pasado no parece ser ya muy relevante para los hombres y las mujeres de esta nueva generación, mayoritariamente jóvenes menores de 30 años. Y esto lo prueban las evidencias de cómo los modelos de vida en que se forjaron sus progenitores han sido ahora reemplazados por otros comportamientos y actitudes radicalmente distintos. Mientras aquellos asumieron como paradigma del éxito y la realización personal, el estudio, la carrera profesional, el trabajo y el matrimonio como fragua de la familia, en sus descendientes, las metas y los caminos para alcanzarlas pasan por prescindir de esos parámetros. Obtener dinero y mucho en el corto plazo, que equivale a cosechar sin sembrar, se arraiga en las mentalidades del hombre moderno, que no teme echar por la borda los límites y valores de los viejos esquemas. Esta generación luce decidida a saltar esos marcos en que se erigieron y sostuvieron las sociedades, convencidos de que ya nos resultan útiles en un entorno de transformaciones tecnológicas que guían y suscitan sus impulsos y prioridades aspiracionales. Poco a poco se van disolviendo los referentes de los sistemas políticos, las esencias de la democracia se van vaciando, los héroes han caído en el olvido, las estructuras y las regulaciones legales se quiebran, y de ese modo el pasado y su historia van quedando atrás. A la generación actual y a la del futuro, lo que les atrae y conquista son las expectativas de unificar el robot y el ser humano en un modelo que facilite más ocio y menos ejercicio de creatividad mental, abriendo formas más expeditas de alcanzar superación, bienestar o riqueza. Los escrúpulos éticos y morales que antaño distinguían los comportamientos sociales, el arraigo patriótico, el pudor nacionalista, no son ahora rentables ni imprescindibles en la implantación de un modelo abierto al libertinaje y a los desacatos. Comprender esta nueva mentalidad explica la razón por la que asistimos a una acelerada pérdida de los valores ancestrales, al parecer inevitable que pautan la entrada a una nueva era de insospechables destinos. Listín Diario presentó el editorial del director.